MÚSICA GOL DE AMBENGA Con mi clase Con mi sabor E va pegando esta pelota Fabrián Vargas El señor 5-0, un marcador contundente, pero justiciero porque para nadie necesitaba venir a ganar y en realidad hizo muy poco por el espectáculo. Y también se hace justicia con este hombre, Fabián Vargas. Gran trabajo, gran despliegue físico esta noche.